¡Aquí comienza un nuevo león! Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na, 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 na Na, 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 na Somos mexicanos libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente, somos mexicanos, somos valientes Todos unidos por nuestra gente, somos un nuevo león diferente Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Basta, de viejo león, de los corruptos, de viejo león Los mentirosos, de viejo león, esos de siempre, viejo león Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Na 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 Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.